Tú síguete riendo, asqueroso de mierda. ¿Por qué estás hablando si no me estoy riendo, Oriana? ¡Que te calles! ¡Que te calles! ¡Síguete riendo! ¡Síguete riendo! ¿De qué me querías? ¡Síguete riendo! ¿Qué te crees? ¿Que no me lo dicen o qué? ¿Qué? ¡Estúpido! ¡Cállate la boca! ¡Jala, pero tú de este, querido! ¡Y no es nadie sin mí! ¡Cállate la boca! ¡No es nadie en este reality! ¿Quién te crees que sos? ¿Pero quién te crees que sos? ¡Pero quién te crees que sos! ¡Me vamos a esta moza aquí porque me toca! ¡Interesado! Ustedes van a tener que hacer un musical. Las mujeres, como equipo, van a bailar Kankar. Y el equipo de los hombres se van a convertir en gangsters y van a hacer un musical al más puro estilo de Magic Mike. ¡No, pa'l otro lado, guapo! ¡Ve, ve, ve! ¡Para, para, 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 para! ¡No se dice que vos, guevon! ¡No se dice que vos, guevon! ¡¿Que estás haciendo, guevon?! ¡Tiene yo! ¡A ver, Pancho! ¡Uno, tres, quiero! Después del uno sigue el dos, después... ¡Ya, ya, ya, ya! Primero estaba ahí hablando conmigo. ¿Pero ya hablamos eso? Súper bien y qué sé yo. Y de un día para otro una discusión que no solucionamos al tiro. y es como, ah, ya. No. Ah, veo otra persona. Voy para allá. No, yo siempre hablé con Gala. ¿Y qué te parece? ¿Qué me parece con que yo siempre la he encontrado muy guapa a ella? Ya quiero dormir. Porque mañana que voy a hacer sí entre las rodillas. Lo querías así. Practicar. ¿Cambiaste? ¿Cambiaste? Contigo sí. ¿Y con ella también? No, yo no lo veo tan así. Tal vez a un público. ¿Ya viste? ¿Te besaste con un Gala ahora? No. No. Dime la verdad. No. Sí. Está todo durmiendo ahora. De nada. Tres, dos, uno. ¡Vámonos! Nos encontramos nuevamente en el campo de juego donde viviremos la décima segunda competencia individual varones. Dos, cuatro. Dos, tres. Dos, cuatro. Dos, cuatro.